Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en Casa Bienvenidos una vez más a nuestro programa Aprendo en Casa, del área de inglés para estudiantes de primero y segundo grado de secundaria. ¿Cómo están todas y todos? ¿Pudieron practicar lo que aprendieron en el programa anterior de inglés? Recordemos un poco. En el primer programa se presentaron los números del 1 al 10 en inglés y también practicaron cómo preguntar y responder en inglés acerca de su nombre. Recuerden que es importante que practiquen en casa. En el programa de hoy reconocerán el vocabulario relacionado a los sentimientos, cómo hacer la pregunta en inglés y responder cómo se sienten en inglés. Y por ello, el programa de hoy se llama Let's Express Our Feelings Part 1 Y ahora les damos la bienvenida a nuestros amigos, Sammy y Nantip. Luego se sumará el profesor Martínez. ¡Empecemos! ¡Good morning, Nantip! ¡Good morning, Sammy! Saludemos a nuestros amigos que nos oyen en casa. ¡Good morning! Nantip, ¿practicaste los números en inglés que repasamos en el programa anterior? Sí, practiqué con Normita y Juana. ¡Ah, claro, Normita! Ella también está en nuestra clase de inglés. ¡Qué buena idea tuviste al preguntar a nuestras compañeras! ¿Y tú, Sammy, con quién practicaste? Yo practiqué con mi prima Carmela, que vive en Aguascalientes, muy cerca de Machu Picchu. ¿Qué? ¿Te fuiste hasta Machu Picchu a practicar? No, Nantip. Lo hice por teléfono. Y estuvimos muy felices conversando. No sabía que tu prima Carmela hablaba en inglés. Sí, ella habla inglés porque en Machu Picchu hay muchos turistas. ¡Ah, verdad! Por eso es importante saber comunicarnos en inglés. Y dime, Sammy, ¿cuándo la volverás a llamar? No lo sé, porque al despedirnos ambas nos pusimos muy tristes. Sentimos pena porque no puedo ir a visitarla. Sammy, tranquila. Ya la volverás a ver. Good morning, students. Good morning, Sammy. Good morning, Nantip. Good morning, Mr. Martínez. ¿Sammy? Sammy, how do you feel? No entendí lo que dijo, Mr. Martínez. Te preguntó cómo te sientes. How do you feel? How do you feel? Sammy, repeat, please. How do you feel? How. Mr. Martínez, Sammy está muy triste porque recordó a su prima Carmela, que vive en Aguascalientes, muy cerca de Machu Picchu. Y Sammy está triste porque no puede visitarla. Oh, I'm sorry. Yo también lo siento. Sammy estaba tan contenta contándome de su prima y de pronto se puso muy triste. Ah, ya sé, ya sé, Mr. Martínez. Una vez, Sammy me contó que usted, en su otra clase, narró una historia acerca de los sentimientos. Sí, Mr. Martínez, por favor, cuéntenos la historia. Good idea. Please, your attention. Let's listen. This is the story of My Name is Scrappy. How do you feel? Scrappy is a boy. He is always happy. I am happy. I am happy. Hmm? Hello. My name is Scrappy. What's your name? My name is Andy. How do you feel, Andy? I am angry. Andy, let's eat chocolate. Good idea. Yes. I am happy. I am happy. Hello. My name is Scrappy. What's your name? My name is Sandra. How do you feel, Sandra? Sandra? I am sad. Oh, Sandra. Let's listen to the radio. Good idea. Good idea. Yes. Yes. My friends, Sandra and Andy are happy. I am happy. I am happy. This is the story of My Name is Scrappy. How do you feel? What a beautiful story of Scrappy. Scrappy, Nantip. Scrappy. Yes. It's a beautiful story. Now, students who listen to us from home, we have questions for you. Vamos, lo harán muy bien. Empecemos con las preguntas acerca del cuento que acabamos de escuchar. 1. ¿Cómo se llamaba el niño que siempre estaba feliz? Muy bien, estudiantes. Continuamos. 2. El nombre del niño Scrappy rima con... A, happy. B, sad. C, morning. Excellent. Happy. 3. En la historia había una niña que estaba triste. ¿Cómo se llamaba la niña triste? A, Sandra. B, María. C, Julia. Good job, Sandra. 4. ¿El nombre Sandra con qué sentimiento crees que rima? A, happy. B, sad. C, angry. Great. Sad. 5. En la historia había un niño que estaba enojado o molesto. ¿Recuerdas cómo se llamaba el niño que estaba molesto? A, Andy. B, Luis. C, Nantip. Good. Andy. 6. ¿El nombre Andy? ¿Con qué sentimiento crees que rima? A, happy. B, angry. C, sad. Excellent. Angry. ¿Cuál era la primera pregunta que hacía Scrappy para saber los nombres de sus amigos? A, what's your name? B, how are you? C, what's your telephone number? Great. What's your name? Lo están haciendo estupendo. Va la última pregunta. 8. ¿Cuál era la segunda pregunta que le hacía Scrappy a sus amigos para saber cómo se sentían? A, how do you feel? B, what's your name? C, what's your telephone number? Great. How do you feel? Muy bien. Estudiantes que nos escuchan en sus casas han hecho un gran trabajo. Ahora practicaremos con Sammy y Nantip. Sammy, how do you feel? Me está preguntando cómo me siento, ¿verdad? Sí, Sammy. Te pregunto, how do you feel? Oh, I am Scrappy. ¿Scrappy? No, Sammy. You feel happy. Sí, es verdad. Scrappy es el nombre del niño. El niño que siempre decía, I am happy. I am happy. Yes. Sammy, how do you feel? I feel happy. ¿Cómo Scrappy? Scrappy happy. Very good, Sammy. And you, Nantip, how do you feel? I feel... I feel happy también. I feel happy too. Repeat, please. I feel happy too. I feel happy too. Oh, qué interesante. Entonces, cuando queremos decir la palabra también, se debe decir to. Yes, that's right. Mr. Martínez, Mr. Martínez, yo escuché la voz de un niño que estaba molesto, pero no recuerdo su nombre. Se llamaba... se llamaba... ya recordé. Se llamaba Andy. Sí, el niño molesto se llamaba Andy. Y estaba... angry. Andy, angry. Ya entendí. Molesto en inglés se dice angry. Y para recordar cómo se dice, solo recordaré al niño Andy. Very good. También escuché la voz de una niña que lloraba. Y la niña se llamaba Dora. No, no se llamaba Dora. Se llamaba Sandra. Cierto. Se llamaba Sandra y estaba triste. Mr. Martínez, ¿cómo se dice triste en inglés? Sad. 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 Entonces, triste se dice sad. Y para recordar cómo se dice triste, recordamos a Sandra, la niña que estaba triste. Sandra. Sad. Sad es triste. ¡Ya aprendí! Excelente, Sammy y Nantip. Ahora ustedes deberán repetir la frase que yo les digo, pero deberán hacerlo expresándola con el sonido correcto según el sentimiento que escucharán. Muy bien, Mr. Martínez. Muy bien, Mr. Martínez. Así lo haremos. Y también invitaremos a nuestras amigas y amigos que nos están escuchando en casa. ¡Vamos! ¡Practiquen con nosotros! ¡Vamos todos juntos! One. I am happy. I am happy. I am happy. Ahora en casa, por favor. Repitan. I am happy. I am happy. Y no olvides que debes sonreír para que demuestres tu sentimiento al decirlo. ¡Vamos! ¡Juntos repitan! One. I am happy. Very good, students. Two. I am angry. I am angry. I am angry. Ahora en casa. ¡Vamos! ¡Repitan! I am angry. Good job. Three. I am sad. I am sad. I am sad. Ahora en casa. ¡Vamos! ¡Repitan! I am sad. No olviden decirlo con la entonación, expresando el sentimiento. Very good, Sammy, Nantip. And you, students at home, very good job. Continuamos practicando, Sammy y Nantip. Ahora deben hacer un diálogo. Vamos a practicar. Ok. Yo respondo. ¡Empecemos, Sammy! ¡Pregúntame! 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 How do you feel, Nantip? I am happy. Muy bien, Sammy y Nantip. Ahora que sea Nantip quien te pregunte y tú, Sammy, debes responder. Let's practice. How do you feel, Sammy? I am angry. Very good. Ahora sí podremos preguntarles a nuestros amigos cómo se sienten en inglés. Sí. Practiquemos con nuestros compañeros de clases. Students at home, how do you feel? Very good. Muy bien, amigas y amigos que nos escuchan. ¡Lo han hecho muy bien! Ahora, para finalizar, le haré una última pregunta a Sammy. Sammy, how do you feel? I feel sad. ¡No, Sammy! ¿Otra vez estás triste? ¡No! No, Nantip. Estaba jugando. ¡Ay, Sammy! ¡Me asustaste! Pero creo que mejor, por si acaso, le pediré a Mr. Martínez que nos vuelva a contar la historia. Sí, sí, Mr. Martínez. Por favor, una vez más antes de irnos. ¿Nos cuenta otra vez la historia de Scrappy? Yes, of course. Let's listen. This is the story of My name is Scrappy. How do you feel? Scrappy is a boy. He is always happy. I am happy. I am happy. Hello. My name is Scrappy. What's your name? My name is Andy. How do you feel, Andy? I am angry. Andy, let's eat chocolate. Good idea. Yes. I am happy. I am happy. Let's listen to the radio. Good idea. Yes. Yes. My friends, Sandra and Andy are happy. I am happy. I am happy. This is the story of My name is Scrappy. How do you feel? Gracias, Mr. Martínez. Muchas gracias, Mr. Martínez. Les contaré la historia a mis padres. Y yo le contaré a mi primo Coco. Hemos llegado a la parte final del programa de inglés de Aprendo en Casa. ¿Qué hemos aprendido hoy? A decir cómo nos sentimos en inglés. Cómo preguntamos a otros cómo se sienten en inglés. ¿Qué ha sido lo más retador para aprender durante el programa? ¿Cómo podría seguir practicando en casa? Estudiantes. Los invitamos a seguir practicando. Pregunten a sus padres o hermanas. How do you feel? O pídanles que ellos les pregunten y ustedes responden haciendo la entonación correcta de acuerdo al sentimiento, para que ellos sepan de qué se trata. Y no se pierdan el siguiente programa de inglés de Aprendo en Casa. Docentes de área de inglés. Reconocemos la gran labor que realizan con sus estudiantes. Sabemos que podemos contar con su apoyo para que refuercen las clases del programa radial. Háganles preguntas a sus estudiantes. Utilicen el How do you feel? Y ellos responderán con Happy, Sad o Angry. Recuerden que ellos deben decirlo con la correcta entonación para que expresen sus sentimientos. Que tengan un buen día, docentes. Y gracias por escucharnos en este programa radial que se tituló Let's Express Our Feeling Part 1. Madres y padres de familia. Gracias por escuchar nuestro programa del área de inglés de Aprendo en Casa. Recuerden que siempre contamos con su apoyo en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijas o hijos. Por ello, apóyenlos con un espacio y los recursos necesarios para que puedan escuchar el programa radial. Los invitamos a escuchar nuestro siguiente programa de Aprendo en Casa. Gracias a todos, estudiantes, docentes, padres de familia, Sammy, Nantip y Mr. Martínez, hasta nuestro siguiente programa. Bye, bye. See you next class. Bye, bye. Aprendo en Casa Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra secuencia Mejorando Nuestras Prácticas de Cuidado. El tema de hoy es Me cuido de no gritar, no insultar y no dañar con acciones, gestos o palabras. Quiero reflexionar contigo acerca de cómo identificar las formas de maltrato que pueden estar dándose en casa. Para hablar de este tema, primero comenzaremos reflexionando sobre cómo se está dando el estado de emergencia en casa. Este puede estar generando malestar en cada uno de los miembros de la familia. Por ello, es importante reconocer a tiempo estas situaciones y malos tratos, previniendo así la violencia y encontrando alternativas de solución frente a la emergencia, asumiendo compromisos y responsabilidades entre todas y todos. Te cuido y respeto en tiempos difíciles. Una de las funciones básicas de la familia es el cuidado y el respeto entre todos sus miembros. Sin embargo, frente a esta cuarentena, pueden activarse temores, frustraciones y el no poder manejarlas adecuadamente puede influir negativamente al momento de relacionarnos con otras personas. Si bien es cierto nuestras familias no son perfectas, estas pueden haber ido reforzando patrones violentos, que hemos naturalizado o que justificamos con frases como Todas las familias son así. Así me criaron a mí. Si me quieres, me tienes que aguantar. Y si te pego, es porque te quiero. Entre otras. Por ello, te invitamos a escuchar algunas prácticas muy sencillas que te pueden ayudar a controlar tus emociones, identificar las situaciones de violencia y mejorar la convivencia en la familia. Identifica tus emociones. En el transcurso de nuestras vidas, las diferentes experiencias nos muestran cómo reaccionamos frente a ellas. Y en esta cuarentena, debemos controlar nuestras emociones para no agredir, insultar, golpear a uno de los miembros de mi familia y para ello debo identificar mis emociones y buscar acciones como respirar profundo, contar hasta 10 y entender lo difícil que es no relacionarte con tus amistades, compañeros de escuela, entre otros. Pon al respeto por delante. Esta es una regla básica de la convivencia. No puedo pedir el respeto del otro si yo no respeto a los otros. Sin embargo, muchas veces pedimos que nos respeten con gritos, insultos o maltratos. Empecemos dando muestras de respeto, pidiendo disculpas si es necesario, enseñando a otros que no respondemos según nos tratan, sino según cómo quisiera que nos traten. ¿Qué hacer si estás en una situación de violencia? Debes tener en cuenta que si eres víctima de una situación de violencia, es importante no quedarse callado o callado. Busca a una persona de confianza para contarle y recibir orientación o protección. También puedes llamar a la línea gratuita 100 o escribir al chat 100 para denunciar que estás en una situación de violencia y ahí recibirás orientación y protección frente a ella. Si vives en una zona rural, puedes recurrir a las autoridades comunales, de MUNA o Policía Comunal, para que te brinde protección frente a hechos de violencia. Rechacemos todas las formas de violencia, promoviendo el respeto y la escucha entre todos los miembros de la familia, que todo ello nos ayudará a ser mejores personas y ciudadanos más tolerantes y respetuosos entre nosotros. Y por supuesto, enseñemos con el ejemplo. Por eso yo me quedo en casa.